hola buenos días chicos y chicas soy señora márquez aquí con un libro que voy a leer el título de mi libro es mi escuela aquí tiene ben franklin y es para mis estudiantes de flas este libro está escrito por señora márquez si yo soy la autora vamos a leer buenos días cómo estás mi amigo me encanta pasar tiempo contigo quieres visitar un rato conmigo perfecto porque yo escribí un libro yo soy una maestra con muchos estudiantes vamos a visitar a todos porque son muy importantes vámonos mi día empieza con tercer grado y los países que hemos estudiado estudiamos que méxico es un país y una comida poporá es el maíz las llamas son animales de perú y caminen por las partes de machu picchu en españa el baile flamenco es fascinante es una tradición importante en guatemala hay muchas playas y ruinas en tical son de las mayas ahora quinto grado aprendemos mucho en quinto grado es muy fácil o es complicado estudiamos los cuartos de la casa y leemos novelas para ver qué pasa prendas de ropa describimos cartas a españa escribimos repasamos el tiempo y el clima afuera y las estaciones que incluyen primavera practicamos español para hablar mejor y entender el mundo alrededor ahora visitamos las clases del mediodía y saludamos a todos con alegría te acuerdas de los objetos para usar que son necesarios necesarios para estudiar cantamos como soy yo y tú como eres iguales y diferentes somos los seres aprendemos que hay diferentes formas de celebrar y para todos las fiestas es necesario comprar y decorar en los restaurantes hay todos tipos de comida hamburguesa papas y el refresco es una bebida si soy una maestra con muchos estudiantes y todos son bonitos y muy brillantes te extraño con mucho cariño señora marquez adiós 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 adiós